Bueno, esto que veis es lo que pasa cuando hace mucho calor Y es que se pueden liar tormentas veranieras importantes ¿Veis los relámpagos, no? Esto está guay cuando lo ves en casa Cuando lo ves en casa es genial Pero cuando te pilla ahora Mirad las gotas que están cayendo Porque ya está empezando a llover Otro relámpago Se va a liar una Y me va a pillar a medias Señores Me va a pillar a medias De hecho ya huele a tierra mojada La que va a caer, chicos La que va a caer y me va a pillar de lleno Voy a empezar a correr Voy a empezar a correr Otro Y más agua Voy a empezar a correr Aunque yo creo que ya va a ser tarde Hace año me cayó otra tromba de agua Y llegué a mi casa Llegué a mi casa totalmente Hecho un hombrecito sopa Bueno, ya oficialmente está lloviendo Ahora, esto no estaba Hecho la aplicación de predicción meteorológica No lo tenía Previsto Todavía me he quedado en un tramo hasta el metro O sea, no creéis que estoy al lado del metro Otra Otra Fin Y tú cuando sales de casa Y miras la aplicación Si va a llover Si no va a llover Pues tú echas el paraguas En función de lo que encuentres Toma ya Madre mía Da cosita No se te ocurre No se te ocurre echar el paraguas un día Despejado Como hoy Ni hablar Bueno, ya me estoy mojando ¿Veis? Ya me estoy mojando Vamos a empezar a correr ¿Está lalo? No se me ha ido Está, ¿por qué se me ha ido? No me ha ido 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 Eh, a fondo ya se podía Sonido de estómago Ah, es igual Por un día no No Pero ahí os he dado dos horas O sea, por un día no como Y yo he ido Non, pero sí Pero aquí ahí sí te lo podía He ido ¿Con un día? ¿Que te he ido ¿Que te lo que te prueba? ¿Pues ti ha ido ¿Que te pasa? La mentira y luego después del día